No se tranza. Yo respeto de algunos que dicen, bueno, yo me integré a la familia desde el día que entré, firmé y me echaron agua bendita. A usted le pueden meter agua bendita, pueden meterle todos los asuntos religiosos y usted no puede pertenecer a la familia de la fe. ¿Cómo se integra la familia de la fe? ¿Cómo se integra uno a la familia cristiana? Pedro decía, sabiendo que fuiste rescatado, así en 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 8. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Quien nos diga hoy que vivíamos antes de conocer a Cristo en una forma vana, creo que más de uno resultaría ofendido. Yo me sentiría ofendido si alguien me dice, mira, antes de conocer a Cristo viviste en una forma vana, que es la vanidad. ¿Qué significa vivir sin sentido? ¿Qué significa vivir la vida sin propósito? Justamente cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nuestra vida era vana. Pablo dice, Pedro, perdón, dice que nosotros antes de convertirnos, antes de pertenecer a la familia, a la fe, dice, ustedes fueron rescatados. Y esta palabra rescatados en la original es comprado, fueron comprados, son adquisición, no son de ustedes. Pablo la remata en otro pasaje paralelo, dice, ustedes no sois vuestros, han sido comprados. Yo no soy mío. A ver, dígalo usted en voz alta que su oído lo escuche. Yo no soy mío. ¿Y por qué lo dicen dudando? Dígalo con gana. Yo no soy mío. Usted dígalo tranquilo porque yo no le voy a pedir nada, Dios no le va a pedir nada. Usted ya es de Dios, Dios no le pide nada, le pidió todo. Cuando yo digo, yo no soy mío, ¿qué estoy diciendo? Yo no hago lo que se me da la gana. Yo no hago lo que se me antoja. Solo un carnal puede hablar así. Un espiritual dice, yo voy a hacer lo que Dios me pide. Y acá no encontré ninguna mente. Yo voy a hablar con fulano de tal aunque me maldijo. ¿Por qué? Porque el Evangelio me pide. Yo a este lo voy a perdonar aunque me clavó el cuchillo. ¿Por qué? Porque Dios me pide. Yo a este le voy a pagar la deuda, aunque no tenga casi ni más, no tenga ni para comer. ¿Le voy a pagar la deuda? ¿Por qué? Porque el Evangelio me pide. Yo a este no le voy a devolver con la misma moneda. ¿Por qué? Porque el Evangelio me pide. Ahí yo voy a aceptar realmente esa confesión pública que usted dijo, yo no soy mío. Pedro dice, ustedes han sido rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Cómo vive la gente hoy día? Vive de una forma vana. Por eso a mí no me extraña el testimonio que dio Pablito esta noche de cuando lo invitó a mirar el programa de Billy Graham. Mi Esperanza. A otros le importaron bledos. Vamos mujeres, venga whisky. Vamos esto, vamos lo otro. Y dale que va. Pachanga aquí, pachanga. ¿Sabes qué? La gente no le importa. Eso de morir, ¿qué? Nadie volvió después de la muerte. Y cada día estamos sembrando al ser humano, le estamos sembrando que lo que importa es hoy. Y estamos sembrando que tú puedes ser alguien por lo que tienes. Que vale por lo que tienes, no por lo que eres. Y cada día, un poquito hoy o un poquito mañana, estamos deformando en esencia lo que realmente vale en nosotros. Y cada día somos personas de menos valor para la sociedad. Así sucedió en el circo romano. A los cristianos no valían nada. Así que entonces había que decorar el circo romano. Y se mandaba a los cristianos al medio del ruedo a morir por los leones. Y la gente apostaba como quien juega allí en la feria Piedras Blancas donde encuentran dos gallos. ¿Qué valen los gallos? Vamos a apostar y se pone mucho dinero a ver cuál es el gallo que primero le revienta el cogote al otro y lo sangrenta. Y lo dejan sangrentado. Bueno, así se mandaba a los cristianos porque de hoy día parece que los cristianos no sirven para nada. Por eso a mí no me extraña nada el otro día cuando salió un pastor amigo por la televisión declarando de cómo ya la política está tocando la esfera de algunas entidades bancarias. Donde a los evangélicos se les está discriminando. ¿Por qué? Porque los evangélicos tienen valores que no se venden por nada. No se tranza. O se practica la verdad o se practica la verdad. O no hay medias verdades o medias mentiras. Como alguien dijo una vez antes de bautizarse. Bueno, antes era súper mentiroso. Ahora, gracias a Dios que me convertí, soy medio mentiroso. No, no, no. No, no, no. Puede haber cristianos medio mentirosos. Pablo dice, Pedro dice, fuimos rescatados entonces de ese trasfondo, de esa mugre que nos venimos del mundo. De la cela tuya y el otro que rebiente. No, la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados. Usted se encuentra, ¿usted cómo se ve cuando se mira la luz de la Biblia? ¿Se ve como un rescatado o como alguien que todavía está luchando para ver si soy salvo? ¿Cómo se ve usted? Según cómo usted se ve, es lo que va a proyectar en la vida. Ahora, cuando usted entiende que la palabra de Dios me dice, Dios me sacó. Y esta frase que yo voy a usar ahora, no es mía, es de Jovaldo Cuadro, cuando predicó y cantó acá en nuestra iglesia. Él dice, Dios me sacó del tacho de basura. Con un acento brasileño todavía. Dios me sacó del tacho de basura y ahora me ha hecho un cantante. Predico a Cristo. Seguro, él estuvo en la mugre de la droga, de la pornografía, de todo esto. Y esa expresión a mí me impactó hace años. Y yo la he tomado como mía. Dios ha hecho eso. Él nos saca de la basura. La vaya y usted fíjese en el contene de basura allí enfrente. Meta en la nariz, olfatee. Hay algo nauseabundo, algo feo. Y usted mira y hay cosas que dan asco. Dice Dios, dice, ahí dentro hay algo hermoso. Y pone su mano, envía su amor, envía a Jesucristo al mundo. Y mete, dice, acá hay una Jessy. Acá hay un Pablito. Acá hay una Cristina. Acá hay un Alex. Acá hay un Alfredo. Y venga para afuera. Y Dios lo baña, lo perfuma, lo rescata, lo viste. Le pone anillo en su mano, calzado en sus pies. Y le dice, ahora eres mi hijo. Eso es lo que hizo Dios contigo. Si tú te olvidaste que Dios hizo eso contigo, hay una crisis espiritual en tu vida. Cuidado con olvidarnos. El salmista dice, recuerda de dónde te sacó. Estabas en el lodo. Como aquellas arenas movedizas que cada vez que te moviste un día más. Dice, te sacó del lodo cenagoso y te puso los pies sobre peña. No sobre este peña. Sobre piedra, la peña. ¿Para qué? Para que andemos seguros. Por eso cuando yo miro para atrás, en mis treinta y pico de años de cristianos, he visto borrachos que Dios los cambió. He visto prostitutas que Dios los cambió. A chorros que fueron cambiados por el poder de Dios. A gente amargada. Hogares desechos que Dios los restauró y hoy son felices. Matrimonios que estaban al borde del divorcio y Dios los cambió. Por eso es tan diferente entre decir, yo soy de una religión y de ser de Cristo. Por eso la gente no entiende hoy, en su egoísmo, lo que significa ser cristiano, pertenecer a la familia de fe. Dicen que esto es un curro más. Seguro, yo te entiendo el dolor que fue cuando dijeron, estos son otros curros más. Porque desgraciadamente nos meten todos dentro de una misma bolsa. Y yo no dudo nada que en este momento, en nuestro país hay gente que está currando. Currando con el amor de Dios. Currando hasta con la desgracia ajena. Currando con la necesidad del hombre. Currando porque hay que hacer votos para que Dios te sane. Hay que hacer esto otro para que Dios te haga. Y ponemos a Dios como que Dios es una fórmula mágica. Dios es una fórmula matemática. Le meto 21 días de ayuno y Dios tiene que quebrar el cuello y darnos la bendición. ¡No, mentira! Eso es falta de respeto a la palabra de Dios. A Dios no le torcemos el codo con 20, ni 40, ni 50, ni 100 días de ayuno y de oración. Eso es una mentira. Eso es lucrar con la necesidad de la gente. Y yo lo digo esto con enojo, con bronca. Porque tengo un email fresquito. ¿Por qué? Porque hay dos o tres religiones usadas por el mismo diablo currando. Y nosotros entramos en la misma bolsa. ¿Ustedes me entienden? La familia de la fe es algo diferente. La familia de la fe es un ambiente terapéutico donde una persona nueva entra y no le cobran nada. Entra y no le piden nada. Entra y quiere ser feliz con Dios. Y cuando es feliz con Dios, quiere que otros sean felices también. ¿Sí o no? Cuando usted preparaba la pizza todos los días, la torta y todo lo demás para el hogar Mateo. ¿A usted le dolía? ¡Baja, tenía que sacar! ¿Usted lo hace porque es una inversión en el reino de Dios? Cuando llega el domingo, a alguien le pusieron el pecho a un revólver y dice, che, vamos a levantar una franja porque alguien tiene que pagar todo esto. De alguna manera tenemos que sostener a los que están indefensos. Tenemos que ayudar a otros. Ahora cuando se gastan millones de programas de curro, porque ellos son curro de venta de whisky, de venta de cigarros y de montón de jodas que se hacen en público y se amasan fortuna. Hay cuatro o cinco que se las llevan todas y grandes capitales. Y usted las ve y andan con cada goma de cincuenta, sesenta, ochenta mil dólares. Nadie le pregunta cómo hizo eso. No. Pero porque se predica el Evangelio y se levante vintenes, porque se levantan vintenes de alguna iglesia evangélica. No. Ahora es mirado como un negocio. Nosotros necesitamos entender que Dios nos sacó. Nos sacó de la amersa, de la mugre, de la amersa, de lo nauseabundo. Y hoy somos personas rescatadas. Dios nos rescató. Dice, fuiste rescatado de esa manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ustedes fueron rescatados de esa vana manera para injertarse en Dios, no de los métodos que le enseñó papá y mamá. Y saben que en los tiempos de los israelitas, del primer siglo, las personas fabricaban estatuas de oro y de plata. No había el yeso, no había cosas de estas cosas. Hoy ya hemos hecho de todo de plástico. Hemos hecho de bolsa, de papel, muñecos de todo tipo. Y que este, yo lo miro el muñeco. ¡Ay, tengo una paz! Le prendo vela al muñeco. ¡Ay, hermano, cómo me toca! Siento hasta una compañía en mi casa. Sí, hay un montón de trucos psicológicos que hacen que vos puedas dormir mejor. Yo te encajo un espechiscón y te digo, mira, este espechiscón te dolió, pero te sacó una energía especial. Y vos crees en esa mentira y te acotás a dormir y roncas como un sapo. Te olvidás del plídex, del vallo, del esotán. Hay un montón de técnicas. Mi esposa lo puede decir mejor con más al detalle, porque conoce todas estas técnicas que se estudian en psicología, donde hay mucha gente que desgraciadamente queda anulada con los curros que el hombre inventa. Yo conozco de niños que se han sanado, diciéndose, me fue el dolor de cabeza, y la madre dice, mira que te puse la pastilla adentro, y se cree, no, te di agua, y el agua estaba con la aspirinita, y era algo como cualquier otra, y el niño dice, saben que me sanó. Y el niño se sana, creyendo que tomó la aspirina. Y no sabe nada, que la realidad era otra. Hay un montón de técnicas en las cuales los hombres hoy creen que son parte de Dios, y no tiene nada que ver Dios en el asunto. Nosotros decidimos muchas veces con la cabeza si tengo la capacidad de sanarme o enfermarme. No en vano Salomón dijo, lo que el hombre piensa, eso es. Si usted piensa que está enfermo, usted se va a enfermar. Si usted piensa que se va a sanar, usted se va a sanar. Nosotros tenemos que creer que nosotros tenemos poder de cambiar muchas realidades, y no es que seamos semidiose, como enseña alguna secta. Dios nos ha dado el privilegio de saber que podemos allegarnos a Él, ser su familia, integrarnos a la familia porque nos rescató, y no nos rescató con pedazos de yeso, de madera, de metal. Dice Pedro, y sigue. Si no, con la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre de Jesús que nos compra. Es la sangre de Jesús que nos cambia la identidad. Es la sangre de Jesús que nos da vida eterna. Es la sangre de Jesús que nos declara a sus hijos. Es la sangre de Jesús que nos compra. Es la sangre de Jesús que nos limpia. Es la sangre de Jesús que dice, está sin culpa. el invento de la sangre de Jesús es más grande que todos los manuales de psicología de Freud y no estoy en contra de la psicología yo amo la psicología, me gusta conocer la psicología la sangre de Jesús no es un paliativo no es un remiendo, la sangre de Jesús dice la Biblia que nos limpia de todo pecado todo, cuando dice todo es todo no, no, cállese la boca, es todo el peor guárselo también lo limpia la sangre de Jesús le limpia todos los peros cuando yo entiendo esto y me siento perdonado y acepto que soy su familia porque la sangre de Jesús me limpia todo pecado ahí empiezo a entender donde me estoy metiendo cual es mi familia que es lo que involucra ser parte de la familia de Dios Él nos salvó entonces nos compró con su sangre preciosa dice, sino que nos compró con su sangre preciosa la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y cuando Pedro está usando esto está hablando acerca de aquello que los judíos tenían que una vez al año salir a buscar a ver cuál es la oveja que está más limpita, la más completa y no, Pedro va directo al grano y dice, momentito, para ser comprado ahora no necesitamos salir a buscar Jesús es el perfecto cordero que no tiene mancha ninguna así que Él nos compró no es con misa, ni con culto, ni con ser católico o evangélico que Dios me compra es la sangre de Jesús que me compra no es con cuarenta Ave María ni cincuenta Rosarios no sirven de nada un millón de Rosarios y cincuenta mil Ave María es que yo tengo que creer que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y Él me declara limpio de una vez y para siempre y tenemos que vivirlo con esa confianza esa seguridad de nuestro corazón que lo que Jesús hizo cuando Él dijo consumado es traducirlo en este idioma misión cumplida no hay por qué agregarle más nada agregarle algo extra a lo que Jesús ya lo hizo todo es faltarle respeto al mismo Jesús a la Biblia al plan de Dios faltarle respeto al Dios de los cielos ¿están conmigo, sí o no? es eso la Biblia dice eso este Jesús destinado desde la fundación del mundo pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Dios hizo todo esto para que nuestra fe nuestra esperanza esté puesta en Dios la iglesia te va a fallar el cura te va a fallar el pastor te va a fallar te van a fallar los curreros te van a fallar los políticos te van a fallar el director técnico de tu cuadro favorito te van a fallar todo te puede fallar tu mujer te puede fallar tu esposo te pueden fallar tus hijos tu padre y al salmista le remata aunque todos me fallen aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recoge Dios no falla Cristo no falla en él no hay no hay sombra de variación Jesucristo nunca cambia jamás cambia él es el mismo ayer y hoy por los siglos dice la Biblia y si yo no entiendo en sustancia en concepto en esencia lo que dice así entonces tengo una crisis tengo una religión de chicle tengo un Dios que va y viene que viene o no va es o no es si, si a lo mejor quizás puede ser no mi Dios es y tengo que creerlo vivir con esa creencia moverme actuar proyectarme con esa creencia y solamente lo podemos entender cuando estamos en la familia de la fe habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Pedro dice como resultado él purificó nuestras almas saben que la palabra alma en el original es suque de ahí viene psiquis mente voluntad y emociones él purificó nuestra mente nuestra voluntad nuestras emociones habiendo purificado esto maravilloso nosotros dice por la obediencia a la verdad cada vez que usted se hace obediente a la verdad de Dios Dios sigue haciendo esa purificación el día que usted se revela que esto esto es dicho para el antiguo testamento esto no es esto es para mí esto es para perdito esto es para jaimito y usted se pone rebelde a la verdad de Dios hay algo que comienza a enfermarse en usted y Dios dice necesitas más purificación y Dios tiene que trabajar en nosotros la palabra de verdad dice la Biblia que la misma palabra nos limpia Jesús dice que la misma verdad nos declara libre la misma verdad de Dios nos trae sanidad la misma verdad de Dios nos trae afirmación él es lo más hermoso que le sucedió a nuestro suque a nuestra mente voluntad y emociones hoy yo viví una experiencia una experiencia de esas que que yo miro para atrás y me mato risa porque los pobres infelices anormales y enfermos tontos se quedan con el veneno dentro en la cancha de fútbol hoy se estaban burlando burlando no del hijo del rubio que jugaba tan lindo sino del padre y se burlaron feo y yo no sabía nada no solamente con calificativos y palabras muy feas todas basadas en la mentira y se ve que hay una campaña bien montada para desprestigiar o hay una envidia por la felicidad que tenemos del evangelio casi la única forma era reírse de este bueno yo no voy a hacer las palabras que usaron acerca de mi persona y lo que no sabían que al costado la que estaba parada esa rubia que estaba al costado era mi esposa así que mi esposa escuchó todo esto y mi esposa empezó a encenderse fuego por dentro y yo estaba de lejos estaba como como a media cuadra filmando desconocía todo esto así que cuando me acerco a mi esposa dame un mate digo Marta pero que te pasa estoy envenenado digo que te pasa si vos supieras lo que están hablando de vos digo quien y los miré a estos tres señores yo los miro y digo que pasa acá y estaban que no sabían que hacer querían tierra tragame me hizo acordar a un baile un bailongo donde un tío mío sacó a bailar a una chica y después que llevaban dos vueltas bailando en la pista de baile le dice a la chica esa vieja fea una arriesgona que hace rato no nos saca la mirada hasta bigotes tiene y la chica le dice es mi mamá ay perdoname mejor te digo la otra señora no sabía como salvarla y mi tío quería tierra tragame nunca más la sacó a bailar yo me pasaba lo mismo yo miraba y digo ¿qué pasó? después te cuento digo Marta pero cambia la cara perdiste la felicidad gozémonos mira Marco se está mandando un partidazo un día como hoy no es que vos no sabes lo que dijeron de vos y que dijeron de mí yo estoy feliz vení vamos a la camioneta y en la camioneta me cuenta y me dice que a mí me molesta eso no pero dijeron esto no pero para y dijeron además esto y que ya por qué te molesta me mato risa es como que digan de que Jesús es hijo del diablo yo me mato risa yo sé quién es Cristo es como que digan que vos sos una morocha yo sé que mi ojo dice que sos una rubia y seguro saben que la gente no logra entender cuando le dicen que usted es esto y esto y usted está tan seguro de que usted no es eso usted le tiene que dar risa ahora si usted se pone incómodo y molesto es porque entonces perdóname usted tiene algo que tapar usted no está sano por completo ahora cuando usted está sano por completo pertenece ha sido sacado al tacho basura ¿quién le va a decir que usted tiene gusano? ¿quién le va a decir que usted tiene todavía está nauseabundo? si Jesús sepultó el viejo cadáver la Biblia dice que estamos muertos al pecado y cada vez que alguien le viene a apuntar con su pasado usted dígale usted no tiene derecho a desenterrar el cadáver el otro Néstor murió el otro Pablo murió la otra Norma murió la otra Oelia murió nadie puede desenterrar el cadáver que se está muerto Pablo dice que ahora somos nueva criatura los que están en Cristo nueva criatura son las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas gloria a Dios nadie los puede condenar lo más lindo que esto están hablando de vida yo sé que les da vergüenza les da envidia capaz les dio envidia que yo tenía los lentes que tenía no sé les dio envidia que andaba con una camarita les dio envidia que andaba con una camioneta hay gente que está traumada tiene los lentes sucios y como los tienen tan sucios cada vez que se los ponen ven a los demás sucios yo tengo los lentes sucios y digo Pablito mira tiene la camisa manchada y el problema es que la camisa tan linda pero no pero no Pablo mira que la veo manchada la tenés sucia y el tema está que la camisa no está sucia es que son mis lentes que están sucios mucha gente vive enferma ¿por qué? porque no están en la familia de la fe y como están lejos de la familia de la fe dicen estos son todas unas mangas rayadas o mangas locos que sigan gritando locos Pablo dice que si estamos locos somos locos para Dios la gente no entiende che ¿por qué no te fumas un pucho? y no porque no tengo ganas no te lo permite la religión ¿quién dijo que la religión no me lo permite? la religión mía me permite todo es que Dios me cambió los gustos que es diferente y la gente cree que si no participamos en las jodas que ellos practican nosotros estamos rayados más este pobre tipo le hace un lavado de cerebro bendito lavado de cerebro que me hace la Biblia cada vez que leo su palabra más feliz me hace tenemos que vivir con esta convicción que somos parte del pueblo Dios Él nos purificó purificó vuestro suque nuestra alma por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido Jesús no fingió un amor es más Él dice estar ahora dentro de una familia donde no hay dice hola que tal Dios te bendiga usted puede tener palabra lisonjera y gesto lisonjero y actitud lisonjera que tal como te va como te fue en España y te fue bien y como como andan tus cosas uno puede preguntar políticamente porque hoy en día en marketing se enseña todo esto con tal de vender un zapato un dentrífico o una bicicleta o una moto o un auto que tal como le va que gusto buenas tardes un placer y la persona aprende hasta como poner los músculos los dientes y si lo tiene picado nosotros nos encargamos de poner un diente nuevo con tal de que esa sonrisa sea vendedora porque necesitamos vender auto necesitamos vender este concepto político y que tal usted probó nuestra niña política y la gente te compra con sonrisa 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 porque estudian todo como vender una mentira de tal manera que parezca verdad usted vieron esas ganas de dos en dos en carterita yo los estudio yo me paro enfrente y los miro cuando golpean y ninguno de ellos se paran con cara de murciélago buenas tardes que tal como le va lindo día no verdad y empiezan usted sabía que estamos los últimos tiempos y sacan a dañeje gremia y hacen un engrudo pero los tipos te miran la cara y son gente que fueron ensayadas para que representen felicidad nosotros nos buscamos mostrar que representamos felicidad somos felicidad somos una felicidad andante tenemos que contagiar a otros y cuando hay problema en el matrimonio los trapos se lavan en casa no se lavan fuera ok y cuando la gente está afuera tenemos que mostrar el mundo que nuestro evangelio somos perdonados pero no perfectos que estamos camino que dependemos todos los días del señor que tenemos que arreglar las situaciones y la gente va a ver que vale la pena este evangelio este amor entrañable es producto de un corazón puro dice Pedro un amor que no es fingido de un corazón puro que hemos sido renacidos verso 23 no con simiente corruptible les voy a traducir este verso para que algunos que no entiendan hemos sido vueltos a nacer por una generación que no trae corrupción que no se degenera que no se corrompe una generación que es resultado de la manifestación de Dios sino con lo incorruptible porque de la palabra de Dios viene esa generación nueva esa palabra Dios que viva y permanece para siempre esto es lo más hermoso que podemos entender que significa la familia de Dios pero cual es el cometido de esta familia de Dios vayan conmigo al verso 9 del capítulo 2 ustedes ahora son linaje escogido son sacerdotes en gran escala real sacerdocio y saben que la palabra sacerdote no es aquel que lleva una sotana algunos dicen ahí va cruzando un sacerdote quien dijo eso eso es la nomenclatura o la semántica de los ignorantes espitológicamente hablando eso no es un sacerdote la palabra sacerdote es de aquel que se presenta a Dios por otro el sacerdos en la original tenía que ver con aquella persona que simplemente se presenta a Dios por otro y esta semana 16.000 Mateos 16.000 sacerdotes levantaron su voz para proclamar a otros señor bendice a mi amigo a mi compañero de trabajo mientras miro este programa simplemente Dios levantó esta semana 16.000 sacerdotes sacerdotes levantando clamor por otros y cada cristiano que se convierte a Cristo Dios nos lo salva para que sea ya encerrado enclatado en la cueva Dios lo salva para que sea un sacerdo que pueda tener esa bendición de presentar a su barrio a doña Juan a don Pedro a doña María a don Jaime a don Luis a don Juan no importa quien sea señor yo esta semana voy a aclamar por el señor toca lo bendícelo le voy a sembrar él está siendo un sacerdota se está presentando a Dios por otro dice Pedro ustedes ahora son real sacerdocio nación santa la palabra santa es apartado ustedes ahora son una nación apartada por eso nosotros tenemos paz hoy estamos felices aquí estamos contentos tenemos una realización en el corazón hay tantas personas usted salga a esta misma hora a golpear puertas y va a encontrar que más de uno está frustrado porque su cuadro no ganó porque mañana tiene 40 mil problemas porque no saben cómo tapar este cheque volador que anda por ahí el otro que no sabe qué hacer con el empleado el otro que no sabe cómo voy a comer con qué voy a pagar el alquiler con qué voy a vivir la gente ya ya se está enfermando estando sana se enferma psicológicamente emocionalmente y voluntariamente suque recuerdan mente voluntad y emociones comienza a enfermarse que cuando termina el fin de semana está con jaqueca insomnio no pudo dormir tiene problema de arritmia problema del corazón 40 mil problema ¿por qué? porque no aprendió a disfrutar de la paz de Dios porque hay un problema de identidad no se siente parte de la nación de Dios cuando yo me siento nación santa me encuentro que soy parte de un Dios que me apartó me quitó me separó de vivir esta inmundicia de esta corriente mundanal yo comienzo a disfrutar soy nación santa no nos tiene que envenenar poner subrayado ni telemundo ni telenoche cuando tú te das cuenta que perteneces al pueblo de Dios simplemente miras para informarte de las realidades pero hay quien se informa y queda manijado hay quien se informa y queda sobregirado y sale a la calle viste al precio que está la papa y el otro está cantando gloria a Dios y mi Dios proveerá y dice que va a proveer viste la semana pasada compré medio kilo ahora con esa mía plata compro cuarto kilo y no se que voy a comer la semana que viene y comienza a abrir el paraguas cuando ni nubes existen así funciona así funciona muchos seres humanos que no han experimentado esto maravilloso de pertenecer a la nación de Dios pueblo adquirido por Dios la familia es pueblo que Dios lo compró gloria a Dios que esto no es producto de de José Smith de ni de Ruxel ni de Rutenford ni de ni de Boitila ni de Billy Graham ni de Alfredo Peña el que nos compró fue Cristo y el pagó el precio exacto el no pagó algo a media el lo compró completo con